¿Cuánto violaste a la chica? ¿Cuánto estaba trabajando? ¿Estás trabajando ahí? ¿Quién te grabó? El 10. ¿El 10? ¿El 10? ¿El 10? ¿El 10? ¿El 10? ¿El 10? Sí, jefe, sí. Es el frío testimonio de John Taylor Pizarro, el violador de la discoteca Fuego, quien al verse perdido, acepta ante la policía su repugnante delito. ¿Cuál es el desafío completo? John Taylor Pizarro, perdón. ¿A qué te dedicas? De todo, mirofillo. ¿De qué se te está acusando? De violación. ¿Tú eres el que ha salido de Facebook? Sí, sí. ¿Tú eres el viejo? ¿Y quién es la gravedad? ¿La conoces? No. Esta es la confesión que Pizarro, de 26 años, hace a la policía el día de su captura en Santanita. Pero hay más, pues al ser intervenido, este sujeto ingresó al baño del chifa donde venía trabajando y ahí, entre cuatro paredes, dio detalles de esta terrible noche. Un día, llega la chica, la chica, no la conozco, no se llama. Porque ese era el movimiento, era así, tomar, bailar, tomar, bailar. Yo, este, me entraba bien, un grupo de amigos, todos estábamos tomando. Y cuando estaba arriba, en el segundo nivel, yo estaba totalmente borracho, ella también, creo que, y entonces, este, un grupo de amigos, estaba yo y ella, y nos estábamos en pareja, viviendo los dos, los dos nos enborrachamos. Admitió su culpa y la del DJ de la discoteca, que lo registró todo en video. Escuche con atención cómo justifica su accionar. ¿Por qué vos antes sexualmente la chica? Yo, no, no, o sea, sí, creo que he tenido ese error, pero lo dejaste a mi pareja los dos, que quería también algo, y ella también me hacía caso, entonces, la única persona que estaba acosando a mi era el DJ, nada más, ¿Se sabía que estaban con la revolución? Sí, jefe, algo me cae, me cae. Sin embargo, John Taylor se defiende ante las cámaras, y se atreve incluso a enviarle un mensaje a la familia de la joven. La policía ya tiene identificados a los testigos de la agresión sexual, quienes también tendrán que responder por su evidente complicidad.